bienvenidos a la fiebre amarilla tu canal de lakers en español queda confirmado alabado sea arroz pelinca es oficial vamos con la intro cómo va esa temperatura infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco no no tranquilos que se viene grande con las declaraciones de roc pelinca le queremos bienvenidos a tu canal de lakers en español bienvenidos a tu canal de nba en español al habla adrián rodríguez aquí nada está conmigo pichurrúa si hoy es un vídeo importante cada vez que sale al ruedo el señor roc pelinca el señor general manager ojo de los fichajes básicamente de toda la plantilla el señor roc pelinca si es que quien no conoce roc pelinca los ángeles lakers cada vez que habla sube el pan porque ojo con la oficialización por parte de roc pelinca de tema fichajes ojo con las palabritas de lebrón james hay mucho que hablar de lebrón james me parece interesantísimo lo que cuenta roc pelinca de lebrón james y muchas cosas que contar de verdad oye mira quedaros aquí de verdad quedarse aquí porque tenemos tremendas noticias de los ángeles lakers pero antes os tenemos que pedir que os suscribáis que os unáis a esta la mayor comunidad de los ángeles lakers en español del mundo como podéis hacerlo por ahí abajo botón suscribirse al lado está el botón unirse por si quieres formar parte de los miembros del canal grupo de telegram todos y es que es espectacular esta comunidad redes sociales arroba la fiebre lakers tanto en twitter como en instagram y básicamente también estamos por ahí en facebook también estamos por ahí en la plataforma morada así que todos los links los tienes abajo en la descripción y dicho esto yo me voy como me gusta dar paso a pichurrúa me voy con pichu señores ya estamos aquí ya está aquí la fiebre amarilla pero lo más importante es que evidentemente la fiebre amarilla durante todo el verano informando 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 pero había muchas ganas de ver al general manager al constructor al arquitecto justamente de este equipo de los ángeles lakers del nuevo equipo de los ángeles lakers con lebrón con davis con carmelo con westbrook y con muchos otros jugadores realmente importante oye primera comparecencia importantísima de rompe linkas que queda muy poco tiempo muy poco tiempo para el media day y muy poco tiempo para que empiecen los entrenamientos oficiales de los ángeles lakers por eso quiso salir para dejar las cosas claras primera cosa clara oficialización absoluta y auténtico bombazo para la ciudad de los ángeles cuidado el 100% de los jugadores de los ángeles lakers van a estar vacunados en el opening night todos los jugadores que actualmente están inscritos en nuestra lista esa noche en el opening night se considerarán completamente vacunados estamos muy agradecidos por eso creo que en colaboración con ucla health los médicos y la gente internamente estaremos agradecidos de no tener interrupciones causadas por el estado de vacunación de un jugador o un miembro del personal primera oficialización importantísima para los ángeles por parte de rompe linkas y es que nos acordamos no el año pasado teníamos a un señor que se llamaba denis hereder que no estaba vacunado que tampoco se quería vacunar y que casualmente entre sus contactos eso pasó dos veces dos veces señores denis hereder se perdió partido justamente por esos contactos él no daba positivo pero había gente en su entorno que dio positivo y se perdió la friolera de entre 20 y 25 días como jugador de los ángeles lakers por ahí no pasan los ángeles lakers y nos asegura justamente ropelinca que todos sus jugadores van a estar vacunados justamente ese primer día el primer día oficial justamente en ese enfrentamiento cuidado en los ángeles lakers contra golden estegórios nos vamos para más ropelinca nos dice cosas muy importantes y muy interesantes lo siguiente es lebron james y es que lebron james según pelinca ya no es el mismo lebron ha estado trabajando muy duramente trabajando muy temprano en la mañana y creo que lo que se destaca es sólo su nivel de condición física adelgazado y todos sabemos que lebron estudia a los grandes y agrega cosas a su juego y creo que al entrar en esta etapa de su carrera tomó la decisión de volver un poco más delgado todavía y creo que eso se traducirá en su explosividad y su rapidez pero ha estado muy muy concentrado en sus entrenamientos y uno tiene la sensación de que tiene confianza en sus compañeros de equipo realmente lo hace y creo que cuando mira alrededor del vestuario y ve las placas de identificación y vea los muchachos con los que ha estado jugando en todos estos entrenamientos en la cancha se puede decir que tiene un alto nivel de confianza con sus compañeros de equipo y lo que este equipo podría lograr esta temporada si todos están concentrados en conseguirlo duras declaraciones de ropelinca os decía lebron james ya no es el mismo no ya no es el mismo es mejor todavía ha llegado muy delgado ha bajado de peso y según el propio ropelinca se espera a lebron james más veloz y más explosivo de los últimos años en la nba agarrarse los del ranking en los del ranking que dicen que bueno que lebron ya no es el mejor bueno ya no será el mejor ahora bien va a ser más rápido todavía vamos a ver si es tan rápido como una centella o quizás algo más eso sí lo deja muy claro también ropelinca han llegado muy buenos jugadores aquí a los ángeles rey y lo que está muy claro es que lebron james confía en todos ellos madre mía como venimos a ojo e os contábamos hace nada palabritas de frank boguel anthony davis está como un toro ahora llega ropelinca lebron james adelgazado está como un toro de verdad vaya hype tenemos de verdad es que estamos ya deseando verles en ese por cierto minicamp minicamp que empieza además hoy en las vegas donde algunos jugadores ya están por allí alojados como trevor aliza y compañía cuidado porque pues ya empiezan a entrenar a ver si podemos sacar y rascar durante el fin de semana alguna que otra foto algún que otro vídeo de lebron james de anthony davis de westbrook todos juntos pero ojo westbrook y algunos más han llegado a los ángeles lakers en este mercado el anterior mercado este último mercado de la nba y ropelinca el que ficha aquí en esta santísima comunidad en esta santísima franquicia pues habla acerca de los objetivos de mercado que tenían los ángeles lakers encima de la mesa dice esto un objetivo fue agregar la creación de jugadas o un creador de juego primario un base otro objetivo era añadir tiradores alrededor y tercero objetivo de añadir defensa al equipo exterior pero también interior con dos pivots defensivos que puedan rebotear como lo tuvimos en 2020 esos eran los objetivos en mente clarito clarinete nos quedan con ropelinca un base westbrook además un creador de juego rondo está claro no no pone nombres pero está clarísimo tiradores venga ir diciendo wain ellington baysmore etcétera etcétera trevor carmelo etcétera 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 vale y por último ojo cuidado ojo cuidado que está ya confirmadísimo que los lakers querían volver a la fórmula de pivot tradicional de la temporada 2020 del anillo en la burbuja os acordáis no dice oye los pibos que teníamos jabal magui y doy hogar hogar vuelve a casa y el que ha llegado por jabal magui es otro pues del mismo estilo de andre jordan pibos reboteadores pibos veteranos pibos que pueden hacer el trabajo sucio a anthony davis lo que lo cual nos lleva ahí un poquito confirmando lo que veníamos ayer diciendo pichu y yo que nos olía que huele un poquito a que básicamente va a haber pibos titular seguramente de hoy hogar y que de cuatro va a jugar anthony davis aunque eso todavía según el entrenador de los ángeles lakers está por confirmar dicho esto de los objetivos nos metemos en oye va a haber más fichajes en los lakers qué pasa con darren collison qué pasa con farid qué pasa no sé con isaiah zomas qué pasa con montaelis va a haber algún fichaje de los lakers porque quedan dos huecos libres rob pelinka dice esto tenemos dos puestos abiertos en el roster el 14 y el 15 de la plantilla lo más probable es que se mantengan abiertos para la fecha límite de buyouts y cortados es algo que suelen hacer los contendientes al título así que creo que hay una posibilidad por allí nunca somos absolutos siempre somos fluidos y cualquier cosa que podría presentarse la vamos a coger y estamos en una especie de evaluación final sobre qué hacer con el puesto 14 y eso es algo que haremos y tomaremos la decisión antes de que comience el training camp el martes así que todavía estamos evaluando eso mientras estamos hablando nos queda claro si no te lo digo yo palabras de rob pelinka muy resumido el puesto 15 no se toca para los buyouts para los cortados para los del futuro no se sabe si john wall kevin love o el que toque pero ojo ojo porque el puesto 14 se decide antes del martes y están todavía todavía evaluando si fichan y yo pongo nombres él no los pone pero de los nombres a farid a isaiah zomas a montaelis y allí y redignó porque ya se ha retirado pero nos vamos con la doble pantalla pichu ruas qué pasa con darren colison tiene hasta el martes pichu algunos llegar antes del martes cuidado porque tenemos minicamp en las vegas de viernes a domingo y el martes comienzamos en las instalaciones de los ángeles lakers el training camp oye evidentemente es muy importante no las declaraciones de rompelinka muy importantes el general manager es el que ficha es justamente ese tipo que tiene que tomar una decisión la decisión es básicamente el nombre tiene que elegir el nombre justamente además no le preguntará fran boguel que preferimos un base o un interior ya han sonado absolutamente todos y sabemos perfectamente oye por ejemplo darren colison ha estado en este percenter también se rumorea no que farid también ha estado por allí además y se están siguiendo además están entrenando los dos en los ángeles eso sí es muy importante es muy importante deciros y tampoco os queremos mentir en esta situación farid evidentemente puede llegar ahora bien lo de darren colison yo creo que ya vamos evidentemente el amigo este que no que va en este percenter hemos visto a colison varias veces en el este percenter me sonaría rarísimos señores justamente que este tipo no estuviera en ese training camp por lo menos a prueba que además ya lo está diciendo aquí rompelinka esto sí que es oficial de manera oficial lo dice rompelinka señores voy a tomar una decisión para añadir o no añadir en ese puesto número 14 pero tengo que tomar una decisión vamos a fichar justamente en ese puesto número 14 ahora habrá que ver si fichan antes del training camp o es que invitan a varios jugadores para ser probados una vez que se termine el training camp habrá ese fichaje número 14 y además avisa otra vez el propio ropelinka que el número 15 queda libre nos lo confirma algo señores que venimos diciendo hace mucho mucho tiempo ropelinka siempre guarda el as y quién es el as ese número 15 ese número 15 porque evidentemente más adelante va a haber cortados y ahí cuando se corten jugadores importantes ropelinka quiere estar y enfrente brooklynets sí brooklynets y otros contendientes al anillo a ver yo entiendo la situación que tiene ahora el puzzle que tiene ahora frank boker y los ángeles lake speech o todo dependerá también de un poco a ver el futuro no mirar ahí en la bola y decir qué jugadores van a quedar cortados o podrían quedar cortados a mitad de temporada y cuáles hay muchas posibilidades según ahí ya sabemos no pues lo que se habla lo que no agentes por aquí a ver rich paul pega una llamada por aquí tú que crees tú que no crees y quiénes no y a partir de ahí claro hay dos huecos va a haber dos cortados que nos interesen no va a haberlo solo va a haber uno interesa más el que está ahora disponible que pueda ser collison tomás el que sea o interesa más los que puedan estar cortados y nos da un poco igual y dejamos estos de lado ahí es lo que está evaluando ropelinka y el cuerpo técnico de los ángeles lakeos de decir vamos a ver tenemos estos encima de la mesa y estos que podrían ser encima de la mesa a mitad de temporada pero a lo mejor no arriesgamos no arriesgamos fichamos uno ahora y el otro queda claro ha quedado clarísimo que sí que nos arriesgamos a ver qué pasa o nos arriesgamos con las dos plazas y las vacantes las dejamos las dos para mitad de temporada porque creemos que va a haber dos tres cuatro cinco cortados de gran calibre y que podemos traer a los lakers esa es la decisión que tiene que tomar ropelinka pero además es que lo ha dicho ha puesto fecha a tope pichu y lo vamos a tener que saber vamos desde fin de semana prácticamente el martes que empieza el training camp y además tenemos en directo el media de ahí lo vamos a saber hay fichaje o no hay fichaje y dejamos o no dejamos dos huecos libres o uno sino desde luego lo deja muy claro el martes decido si ficho antes del trincamp os invito a los jugadores para ver lo que me espero es básicamente lo que dice aquí ropelinka ahora también me quiero quedar en el otro lado hay otra gran noticia justamente en este vídeo mucho más allá del tema de la vacunación que también es importante a nivel deportivo lo más importante de este vídeo señores es lo de lebron james lebron james es el lebron james más delgado probablemente de la historia de su carrera eso es realmente importante es decir yo creo que lebron james en el final de la temporada se ha visto un poco débil se ha visto bueno ha visto las costuras un poco las costuras del final de su carrera y ha dicho por aquí no paso voy a estar dándole duro voy a llegar mucho más delgado me voy a cuidar aún más y voy a darle vamos voy a aparecer mejor que nunca ahora bien también esto es muy importante vamos a ver a ver cuando estamos llevamos todo este tiempo diciendo que lebron james va a ser a la pivota y de verdad lebron james va a ser a la pivota más delgado yo ya lo empiezo a dudar ya un por encima sale rompelinka sale rompelinka dice yo es que quería volver a los centers físicos a los centers defensivos a los centros que me pueden asegurar ser máximo reboteador del campeonato que es justamente lo que teníamos en la burbuja cuidado eh cuidado que yo creo que en estos momentos estamos más cerca de lebron james de alero titular sí sí y justamente anthony davis de a la pivota y lo más importante estamos a nada a nada a muy pocas horas de intentar decidir entre el center titular y el center titular visto ahora mismo según las palabras de rompelinka va a ser o de ed howard o de andré jordan cada vez desciframos más y picho las palabras se las lleva el viento espero que esto no afecte a la relación del big three que acaba de comenzar pero hoy en la reunión aquella la contamos westbrook amasaría menos balón lebron se iría de 4 y davis sería de 5 cuando se reunieron antes de que fichar y bueno de que traspasarán por él no russell westbrook las palabras se las lleva el viento o no habrá que comprobarlo pero tiene pinta ay 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 tiene pinta de que ya no sé si westbrook va amasar o no la pelota pero tiene pinta que anthony davis sí pero no ya así eso para los playoffs y lebron james más delgado más rápido si más bien sería más bien alero no o no a lo mejor nos equivocamos y descubrimos cosas nuevas en el training camp lo vamos a ver todos juntos como todos juntos siempre nos vamos a esa sección tan bonita tan maravillosa en tributo y en honor a kobe bryant a la mamba negra nos vamos con mamba out propietaria dame fuerzas dame fuerzas jenny eso sí oye jenny oye jenny tremendas noticias las de hoy tremendas noticias oye ha salido ropelinka ropelinka que al final es un señor que trabaja para ti que ha construido un equipo ganador otra vez otro equipo ganador el de los ángeles laikers el de lebron james el de anthony davis el de russell westbrook y lebron más delgado lebron más delgado lebron marfino y avisan desde los ángeles laikers que va a ser va a ser la centella no va a ser ese ese monstruo ese monstruo veloz no sé ese ben johnson no de mi época ben johnson que ganaba y siempre 200 metros 400 metros tremendo lebron james tremendo lebron james me imagino me imagino los viejos los viejos van ser el equipo más veloz de toda la nba entonces ya vamos yo ya como dice adrián no dice adrián por yo también digo ven lloramos juntos nos rimos juntos lo celebramos juntos y corremos juntos claro que sí oye muchos besos los brazos y saludos para todos los miembros del canal que también son muy viejos pero también son muy veloces menos por el perrequín menos perrequín que normalmente el mar joven el mar joven ahí lleva un verano perrequín lleva un verano que no se aguanta ni él perrequín por favor perrequín bájate por favor del mundo de fútbol vuelve a los ángeles que es que estamos esperando ya empieza ya empieza claro ya empezamos aquí ahí los directos los partidos venga todo esto y también salud para los comentarios del último vídeo más de 100 comentarios muchas gracias por eso oye salud para franxi garcía para trinidad cool para césar madillo para que aquí con 69 para héctor bín medina gonzález para dioris yo el rafa ribera partido de nai para andré ortega para milton claudio para raúl cárdenas para rodrigo gorda ya canales y hoy cerramos con al 761 con felipe gonzález y con luis humberto chantaca olé claro que sí y claro que sí muchísimas gracias a todos por esos comentarios por pues ya sabéis por formar parte de la comunidad de los ángeles en español más grande del mundo pendientes estamos en palabrita de rob pelinca nos vemos en el próximo hasta luego infectados un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo CC por Antarctica Films Argentina